Fue en el 2008 cuando Jorge Moreira decidió iniciar una fundación que apoya a las personas de escasos recursos. Esto luego de sufrir varios problemas familiares que lo llevaron incluso a divorciarse. Su idea fue colaborar con alimento a las personas más necesitadas en ese entonces de Cahuita. Con el paso de los años se ha extendido a diferentes lugares como Dominicalito, Manzanillo de Cuesta de Pájaros y Pérez Celedón. La idea de la Asociación Internacional Misericordia Divina que estamos en Facebook como Asimidi con ese, me nació en Cahuita, estuve un tiempo muy enfermo, con unas depresiones a raíz de un divorcio muy doloroso para todos. Y comencé a hacer fiestas para los niños, en la playa hacía carreras, competencias de atletismo. Yo soy preparador físico, siete años en la Escuela Nacional de la Policía de Tránsito y soy campeón centroamericano también en unas pruebas. Pero el deporte, el trabajo y todo es mi fuerte, ayudarle a los jóvenes a que consigan trabajo. Pero la intención no solo se centra en el apoyo a niños y adultos mayores. Actualmente Jorge trabaja en un congreso en el Hospital Escalante Pradillas sobre accidentes de tránsito. Esta charla aún está en estudio, pero desde ya invita a los jóvenes que quieran ser parte de este proyecto y que actualmente estén sin empleo. Yo le planteé hacer un congreso de accidentes de tránsito. Ponemos una enfermera, un paramédico, un bombero, ponemos un cirujano, ponemos una psicóloga del INSS que atiende los accidentes de tránsito, los pacientes. Y que todos ellos hablen sobre la problemática de los accidentes desde diferente óptica. Y le encantó a ella, hoy se lo hice ver a Juan Carlos, el doctor Juan Carlos también. Y hay movimiento, hay movimiento, pero es mucho trabajo. Entonces yo necesito en este momento, estoy necesitando dos personas, dos hombres y dos mujeres que quieran trabajar, pero por comisión. Primero tienen que producir, serían promotores de la vida, digo yo, promotores de la prevención de accidentes. El proyecto más grande está pactado para el 20 de diciembre. Se trata de una fiesta para los niños de San Pedro de Pérez Ceredón, que actualmente viven con escasos recursos. La intención es darles un almuerzo con queque y por qué no un juguete. Pero para llevarlo a cabo se solicita la colaboración de vecinos y empresarios que quieran sumarse a esta iniciativa navideña. Es una fiesta sorpresa para los niños de ahí, de escasos recursos y gente que quiere regalarle a su chiquito un juguete, quiere regalarle unos helados, queque que les encanta. Ahí hay cumpleañeros en diciembre o en noviembre o en enero, vamos a cantar cumpleaños, vamos a comer queque con Coca-Cola, con refresco, va a haber arroz con pollo, en fin, va a haber un juguetico. Algo sencillo pero motivante, motivador. Yo soy motivador y yo los invito a las empresas, yo soy motivador de trabajo, de trabajo. La mejor terapia es el trabajo y si gustan me pueden localizar también por correo. Es fácil aprenderse el correo mío, es el nombre de pila que me puso mi abuelita y mi mamá. Jorge Mario de Jesús 9, arroba yahoo.com Si usted quiere colaborar con la fiesta para los niños de San Pedro o bien colaborar con el Congreso de Seguridad Vial, puede llamar al 8594-1090 o bien al 8909-2523. Gracias por ver el video.